Según el especialista en seguridad social, Manuel Israel Ruiz, el Consejo Directivo del INSS no cuenta con la facultad para extinguir los beneficios que le pertenecen a las personas aseguradas. El Consejo Directivo del Seguro Social, según los artículos 11, 12 y 14, no tiene facultades para reformar ni para derogar el reglamento general de la Ley de Seguridad Social que le compete únicamente al Presidente de la República reformar el reglamento. Ese es número uno. Número dos, el Consejo Directivo reforma y deroga la parte final del artículo 34 del reglamento pese a que este ya es un derecho laboral adquirido según la Ley 516 y no podían tocarlo. Ruiz también embosó la repercusión de los beneficios que perdieron las personas que pagan seguro facultativo. ¿Cuál es la repercusión que se tiene? Por ejemplo, el 100% de las mujeres que puedan ingresar, por ejemplo, al seguro facultativo como una incorporación voluntaria, se les negaría el derecho al subsidio de prenatal y postnatal, pese a que el artículo 34 establece que tienen derecho una vez que han cotizado un año. Si el hombre y la mujer realmente se incorporan al seguro facultativo basado en el artículo 24 y 25 y comienzan a pagar su facultativo y no cumplen 80 semanas, que son aproximadamente 20 meses de cotización, tampoco a esto se les concedería el subsidio por enfermedad común y maternidad. Estamos hablando entonces del campo de aplicación del seguro facultativo. ¿Qué repercusión entonces tiene ese acuerdo del consejo directivo? Que le quita derechos a las personas que se incorporan al seguro facultativo o los que desean continuar afiliándose en el seguro facultativo, para los que ya están como para los que se van a afiliar. Para Noticias 12, Helmut Canale.